Vamos, chicos, con todo. Como les dije, un plato para compartir, algo delicioso. Y estoy hablando de unas deliciosas... Empanadas. Croquetas de pollo con salsas de queso. ¿Las croquetas cómo son? Son como unas algóndigas, ¿no? Claro, ¿redonditas o también las puedes hacer así como ovaladitas? No sé qué mejor preguntamos. Redonditas, creo, ¿no? Queridos participantes, antes de que nuestros jurados nos den la receta para este primer plato de la noche, déjenme hablarles del obstáculo que tendrán en esta nueva ronda. Nueva ronda, nuevos obstáculos, señores. Y bueno, junto con la unidad de dificultades del gran chef famosos, hemos creado lo siguiente. Primero les voy a pedir sus libretas, señores. Por favor, denos sus libretas. Por favor, les voy a pasar a recoger sus libretas. Ya estamos sin agenda. ¿Ahora dónde escribimos la receta? En tu espalda, Serapé. En tu espalda. Acá lo hacemos rapidito nomás. ¿Cuál es la receta? Es muy chiquita para lo que tienen que apuntar, señores. Miren lo que hemos traído para ustedes. Vamos para tu tamaño. Aquí van a tener que apuntar sus recetas, señores. ¿What? ¿Qué? Vamos a ver, trae tu cuaderno de cole, no entiendo. Dios mío, por mí este cuadernazo. ¿Qué voy a hacer acá estos peces encima? Y con esto creo que están con el programa, no entiendo. ¿Qué es esto? Yo voy a escribir con eso, señores. Sean conscientes, Pe. Bien, señores, como verán, tendrán que escribir en esas libretas gigantes y tendrán que hacerlo no con sus lapiceros, sino con esos lapicitos diminutos que les acabamos de entregar. Y por si fuera poco, señores, a cada dupla le daremos uno de estos cochecitos y tendrán que ir al almacén cuando vayan a cocinar. Cada dupla tendrá que ir con uno de estos cochecitos y tendrán que poner, efectivamente, señor Palao, como bien ve, usted tendrá que poner las cosas del almacén en este cochecito y solamente podrán llevar y traer cosas que pongan en estos cochecitos. Esto solo lo usan los niños para jugar, qué sé yo. Oye, ¿sabes nada? Parece carnazo. Ahí no entra ni un aceite. Muy bien, y ahora sí, queridos jurados, por favor, díganos la receta para estas deliciosas croquetas de pollo con salsa de queso. Muy bien, participantes, yo voy a empezar hablándoles de las croquetas de pollo. Van a retirar una pechuga de la refrigeradora y la van a deshuesar, van a quitar todos los huesos y la van a picar súper finita, en brunoise pequeñita. Vamos a tratar de replicar como si fuese carne molida, pero a cuchillo. Lo más finita posible va a ayudar bastante, porque va a ayudar a que se integre más fácilmente. Eso lo ponemos en un bowl. Lo salpimentamos y vamos a incorporar un poco de pan rallado y un poquito de crema de leche. Mezclamos bien esto y luego esto será sembrado con un aderezo de cebolla blanca, evidentemente cortada en brunoise y cocida con un poco de aceite de oliva, sudada, un poco de ajo y pimiento en brunoise. Ese pimiento previamente lo vamos a sobasar. ¿Qué significa eso? Sobasar o morronear. Lo vamos a quemar en el fuego para eliminar la piel. Lo quemamos totalmente, que esté totalmente negro, que parezca un carbón por fuera, y eso lo van a poder lavar debajo del agua. Sugiero que lo laven con un colador para que no se atore el caño. Dejen toda esa piel quemada en el colador. Luego lo abren, quitan semillas y pepitas y venas, y lo cortan en una brunoise y lo incorporan en ese aderecito que va a dar sabor y textura al pollito ya trozado en brunoise. Entonces, mezclamos todo esto. Sugiero que saquen un pedacito como una hamburguesita y la prueben en la sartén para estar seguros de que está bien sazonado. No estén comiendo pollo crudo. Cocinenlo primero. Y luego de eso, hacemos estas bolitas. Sugiero también que todas tengan el mismo peso, como lo hemos visto ya en otras oportunidades, para que se cocinen al mismo tiempo. 25 gramos, 30 gramos, es un buen tamaño. Y los empanizamos con un clásico empanizado inglés, que es harina, huevo y pan molido. Ya saben que en ese pan molido pueden agregar especiaría o hierbas o queso inclusive, para diferenciarse de sus compañeros. Ahora Nelly les va a explicar la salsa de queso. Chicos, para la salsa de queso vamos a hacer una bechamel. Vamos a utilizar 35 gramos de harina y 35 gramos de mantequilla en la sartén. Integramos ambos ingredientes con la ayuda de un batidor globo o de una espátula que dore un poquito y luego echamos leche fresca poco a poco. Recuerden que con 35 gramos de harina y 35 gramos de mantequilla es suficiente para ligar un litro de leche o un litro de caldo si fuera una veluté. Entonces vamos a integrar nuestra bechamel. Le echamos sal, pimienta, nuez moscada rallada y luego le vamos a echar queso mozzarella rallado y queso goudá, picado o rallado, ustedes decidan. Hasta que se derrita y nos quede con la textura de una salsita como con la que bañamos los nachos, más o menos. Esa es la textura, mea ligosa. Luego con esto vamos a remojar estas croquetas. Croquetas de pollo, parece como una hamburguesa, ¿no? Sí, trata fácil. Participantes, atentos a la información importante y sobre todo el beneficio para la dupla que logre preparar el mejor primer plato de esta noche llega gracias a la bodeguita y lo va a entregar nada más y nada menos que la gran Susy Díaz, señores. ¿Qué? Susy Díaz va a venir aquí a la cocina del gran chef famosos a entregarles el beneficio. Mi tía Susy Díaz va a venir, ¿no? Yo lo he hecho varias veces. Bueno, señores, ahora sí, para la preparación de dos porciones de cuatro croquetas cada una vamos a tener exactamente... Cuarenta minutos. Ocho son ocho. Buena idea. Usted es un visionario, señor Benz. V-I-C-I-O-N-A-D-I-O. Cuarenta minutos van a tener. ¿Qué? Muy bien, ahora sí, esfuércense. Está de más decirles que el beneficio vale la pena. Y ahora sí, ¿estamos listos? Sí, definitivamente. En sus marcas, listos a croquetear. Te voy a sacar esto. Tirar la espalda, calentamiento, calentamiento, lumbares, por favor. Trae todas las cosas que necesitamos. Todo, todo, todo. Acá camina. No, 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 no. Eh, 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 todo bien en el coche. Todo bien en el coche. Jurado, estoy bien, estoy bien. No, ¿qué dicen los estatutos? ¿Qué dicen los estatutos? A ver, a ver, todo bien en el coche. Un padre, un padre, un padre, un padre. Un padre, un padre, un padre, un padre. No, 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 no. Ya no entra en el coche. No se preocupe, señor. No se preocupe, mira. No, 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 no. Regresa tú mi vida ya, trae el resto. No, ¿tú crees que yo me agache? Mi amor. A lo mejor te puedo caminar y quieres que me agache. Mi amor, necesito pasar con el polio. ¿Cómo vamos a hacer? No, Marco, vete tú, tranquilo. Marco, por favor, te he dicho que te regreses, por favor. Tú quédate en la estación. Estoy nervioso, necesito ayudarte con algo. Yo sé, yo sé, pero por favor. Pero yo no entiendo, ¿por qué no viene el señor J? Usted es una mujer embarazada. No hace nada, J. No hace nada, J. No entiendo, también me dijo que yo voy a hacer el pollo, que tanta vaina y me mandó a mí, señor. Embarazada, la morena, tío. Embarazada, deberías ir tú. Claro. Y hacer toda esa gestión. Un tamañazo, eh. Mira qué rabio que soy, mira que rabio que soy. Mira qué rabio que soy. ¡A mí me duele, Carífer! ¡Mira, Carífer! Menos mal que tenía, Soma. Sí, si no, un choque peligroso, un terrible. Ya, listo. Empezamos, voy cortando las cebollas. Tengo que hacerlo más rápido, con un cuchillo más grande le haces. No, listo. ¿Seguro? Déjame a mí, que joder. Estoy enciendo. ¿Qué es lo que ha traído? Esto. Ha traído al almacén, señor, sin el carrito. Ay, chuñas. Pelaje, ¿cómo me vas a quitar el ajo, hermano? Pero agarra el coche. Estamos trabajando. Pero agarras el coche un ratito. Estamos trabajando. Ahora has perdido tiempo, vas a tener que volver a hacer el mismo ademán. ¿Le pueden bajar el volumen a esa pollada, por favor? ¿O qué pasa, Trevitazo? ¿Qué pasa? ¿Qué causa? Tranquilo, papi. Por favor. ¿Y encima? ¿Ah, se pone así? Sí, ese es eso de azar. Después esto se sale. Eso lo pones ahí, le quitas todo lo negro. ¿Primero de azarte? No, no, no. Primero, esto es lo que él pidió. Es que quede negro y esto lo pelas. ¿Y después se te va a dar un Bruno? Sí. ¿A ver, Bruno? Mientras Ricky Trevitazo no hace bulla, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. 30 minutos. Apúrense. ¿Qué pasa con bulla? ¿Qué pasa con bulla? Bien, ¿ah? Nada más, claro. Sin bulla, así no. Mira, mira, mira. Oye, qué marcas son esas baterías, ¿ah? Ah, mi sofre. ¿No te gusta que hagan bulla los muchachos? Hermano, la cosa es trabajar con amor y con paz. Yo cuando vengo a la estación de Ricky y de Luigi, es como si entrase a un templo tibetano. Definitivamente. Silenciosos, sin bulla. La ley lama de la comida. Sí, no, 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 no. La verdad que así lo siento. No te lo quería decir para que no te creas. Señor Carvajal, señor Carvajal, el carrito no es volador, señor Carvajal. Hemos visto, hemos observado, hemos observado que usted en vez de rodar el carrito como debe rodarse, usted ha hecho esto. No, sino que estaba muy rápido. Ha hecho esto. Tanto que hacía, que el carrito, que apagó el so, que a finales se levantó con todo. Oye, Denise, extrañaste mucho a Marco, por un momento estuviste preocupada, pensaste que realmente Marco no iba a regresar a esta cocina. Te estoy sincera porque, bueno, yo pienso que también las cosas cuando comienzan de una manera, a mí me gusta por lo menos terminarlas así, bien. No te gusta cambiar de elenco en la obra. O sea, puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero no es lo ideal. Claro. Y claro, a veces las cosas tienen motivos de fuerza mayor y uno tiene que ser flexible y acomodarse, ¿no? Marco tenía que regresar. Yo no podía terminar este proyecto tan lindo que empezamos juntos, ¿no? Como un reemplazo. Pues no, o sea, no. Por suerte que estás bien en realidad, porque la salud es lo primero, obviamente. Tú trabajas los brazos, ¿ah? Claro. Si quieres tener estos músculos, cortar el pollo así debes. Eso no se voy a enterar. J.B. Uy, ¿qué pasó? Casi, casi. Estás nerviosa, estás nerviosa hoy día, no sé por qué, Peláez. Ahí está, ¿por qué estás tan nerviosa? No sé, Peláez, porque son cosas... Porque se ha enterado que hoy viene la suegra o algo así. Le dije, ¿entendiste? ¿Entendiste la receta? Sí. Llega acá, no sabe qué hacer, Peláez. Bien, bien, bien. Pero, por ejemplo, una pregunta. Sí. Yo creo que al final se empaniza en pan, huevo, harina. Claro. Pero, o sea, ¿se pasa por un proceso el otro y el otro o se mezcla todo junto y de ahí lo paso? Yo, la verdad, que a mal palo te rima. Sí, amor. No, Peláez, ayúdame. ¿Cómo le preguntas a Peláez? Peláez es el presentador carismático del programa. Eso, 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 eso. Él está aquí para venir a distraernos. Esto podría ser un programa de música. Para venir acá a hacernos reír, a hacer las chacotitas. Las chacotitas. Cuidado, cuidado, cuidado con el cuchillo, cuidado. Por favor. Las chacotitas, las chacotitas. Ese soy yo. Peláez igual chacotitas. ¿Cómo le...? Ay, 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 ay. José, chacotita, Peláez. Igual, exacto. José, chacotita, Peláez. Igual de vez en cuando aprendo mis cositas. El pan rallado, ¿el pan rallado dónde está? Ahí está, ahí está. Acá ya tengo todo, ya. ¿El pan rallado dónde está? Ese es leve. Este es pan, ¿ese no es pan rallado? Tú trajiste pan, ¿no trajiste pan rallado? Pero en realidad también es un pan rallado. No, no es un pan rallado. Tiene otro tipo de preparación, otro tipo de cocción, otro tipo de secado. O sea, es japonés. Es como decir, no es nieve, es coco rallado. Exactamente. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo dirías tú que queda ahorita? Yo creo que quedan 26 minutos. 26. Menos uno. 25. Menos uno. 24. Menos uno. 22. Menos uno. 21. Menos uno. 20. ¡20 minutos! ¡Bien! ¡20 minutos! ¡20 minutos! Acuérdalo, más chiquitito. Más chiquitito. Dame la mitad nada más. ¿Eso es una cebolla? Sí, yo sé. Rápido, rápido. 35 gramos de harina y 35 gramos de mantequilla. Poco, ¿no? Es de bien poco. Esto es menos. ¿Qué le dices a Ricky Trevitazo que ha dicho en varias ocasiones que ustedes demasiado ruido hacen? Que son muy escandalosos. Que tienen que relajarse, que tienen que estar en silencio. ¿Qué le dices a Ricky Trevitazo? Que ellos son los escandalosos con otras cosas. Encima, claro. Nosotros con la comida y ellos con otras cosas. ¿Qué pasa, hijo? Nosotros de repente somos escandalosos en nuestro trabajo, pero somos respetuosos. Pienso, yo puedo ser tu padre, él puede ser tu abuelo, un poco más de respeto. ¿Por qué soy abuelo yo? No soportan que tenga una buena técnica al momento de hacer... Esto es lo que se llama lo que se conoce como una buena técnica. Exactamente. Mira, Ricky, atento a la técnica. Escucha, escucha. ¿Qué va a saber de técnica ese chamaco? Bueno, dice, tu envidia de mi técnica es el progreso de mi técnica. No quiere, no quiere que... Cuidado, cuidado, que acuchillas la cara de tu padre. Vamos, vamos. Le haces un moicano, un moicano ahí con el cuchillo. Cuidado, ¿eh? Amor, necesito que me averigüen las formas de la vaina. Es bola, mi amor, son bolitas. Si te pones a analizar la cosa, no han dicho en qué forma tiene que ser. Yo dije como que dijo, él dijo unas bolitas. Claro, pero normalmente haces una bolita para pesarla y de ahí ya las chancas o no sé. Igual aquí hay un montón vamos a ir preguntando. Conforme se va poniendo chef, ahí le voy a echar, ¿no? Métele más. Puedes echar la leche. ¿Has hecho 35, 35? Sí, 35, sí. Ya, esa cantidad es como para hacer una salsa para un litro, para dejar un litro de salsa. O sea que podrías echar todo eso. Ah, ya, muy bueno. Siempre moviendo para que no se formen grubos pero la veo muy bien. Y en el peor de los casos métele el queso, mete todo y cuelas al final. Ah, ¿lo puedo colar? La podrías colar. Para saber el sabor tengo que probar esto crudo. No, pues te va a dar algo. Pero si te he dicho ahí que la pruebes como una hamburguesita para que no comas pollo crudo. Para contenido, para contenido. Ya, como maestro, yo ya sé, ya, pero tienes que tener que esto también esté, entonces lo hice a Drede a propósito para generar un poco de contenido gracioso, claro. Este niño siempre se me va a conversar allá, distancia con los amigos. Quiero que vean, por favor, y se den cuenta que la que cocina aquí soy yo, de verdad. Pero si no, si no estuviera él... ¿Cómo estás hablando? No, no, no. Yo estoy diciendo de la cámara que estoy agradecida tenerte como compañera. Porque justo me estaba yendo a ver qué me decían y sacar información para nuestro beneficio. No, amor, yo de verdad que sin ti no se quería porque somos un gran equipo. ¿Has estado hablando bien bonita de mi cámara? O sea, sin ti la comida no me saldría tan rica y a tiempo. Deberías soltar eso porque mientras esté caliente va a estar bien, pero cuando se enfríe va a estar tan cuajado que no vas a permitir que se adhiere en la croqueta. Y la verdad... Mira, ya está como grumo. Le falta sabor a queso. Entonces, alárgalo con leche y agrega más queso. Exacto. Vale, y asegúrate que esa leche tenga sabor. Y prueben esto. ¿Esto le has puesto algo de leche acá adentro? Todavía no le he puesto nada de eso, nada. Solamente está el pollo y el esto, el... ¿Y el pan? Nada más. ¿Y leche? Todavía no. Acuérdate que le vas a poner un poco de leche para hidratar este pan y que sea jugoso. Claro, y al último ya lo aderezo ya. Mejor. Te aguanto todavía un poquito más de leche. Sí, y sería ideal que hubieras trabajado con batidor más que con espátula porque con espátula se te puede formar grumos y el batidor te ayuda que no se puede formar grumos. ¿Ya ves? Tienes razón, Jacomo. Sí, sí, sí. No, que tienes razón porque al inicio lo hicieron hay que hacerlo con el batidor de globo y lo está haciendo con la espátula. Y debería saber más todavía ya que tienes... Tienes el librito. Ya tengo el libro y ya como así... Firmado todavía. Libidita, hazme un favor al toque. Dímelo. Zámpame todo eso acá. Yo me zampo. Escúchame, el pimiento y todo hecho la paz. Ah, la comida. Ah, la verdad es eso. Sí. La última vez que zampilla. Creo que de sabores hay bien la conceptura, no es lo que me preocupa un poquito. Ya le echaste la leche, ya le echaste todo. Ya le echaste todo. Ya, sí. Yo lo veo bien con el pan y con todo lo demás que le vas a poner. Harina, huevo, pan y freír, ¿no? Sí. Sentíamos que era bien poquito, ¿no? Acá tienes 35 gramos de harina. Sí, 40 gramos. Eso es suficiente para ligar un litro. Sí. Y tú tienes medio litro. Entonces una vez que tengas el... Escúchame, escúchame. Una vez que tengas el listón tira la mitad para que ligues medio litro. O me voy a traer otro litro. O trae otro litro, pero no necesitas tanto. ¿Más fácil es sacar la mitad? Sí. Y si te queda muy suelto, le agregas un poquito de eso. La mitad, seguro. Yo hago queso, caso de... Pero que no se te queme. Que no se te queme. Bájale un poquito el fuego, Denise. Sí. Sí, de todas maneras ya como ahí voy a estar mueve, 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 mueve. Bate que bate, no voy a permitir que me salga ningún grumo, lo prometo. Tu salsa está hermosa. Sí, pero aún le falta el queso. Sí, le falta el queso. Entonces échale un poquito más de leche porque con el queso vas a empezar más. Quiero felicitarte. ¿Por qué? Porque esa salsa está... ¿Sí o no? Es que tienes que hacer la salsa y a la vez cantar una salsa. No, yo ya me di cuenta que tengo que darte una sola chamba para que hagas los 40 minutos. ¿Qué te pasa? Para que te salgan bien las cosas. ¿Qué te pasa? Escúchame, cuando tú haces todo con música salga más rico. Por eso no sé por qué siempre he escuchado un poquito de salsa. Sigamos entonces. A salsería. Vete, vete, vete. Vete, vete, salsero. No me sonar más de la letra. Un romántico, acuérdate que la bechamel 35 gramos de harina y 35 gramos de mantequilla es suficiente para ligar un litro de bechamel. Así que con esta cantidad puedes echarle toda esta cantidad y no va a haber ningún problema. Este bechamel está pero delicioso, así que es tu momento de bechamel. Bechamel, peso sea... Mira, 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 mira. Mira esta. A ver, a ver, a ver. ¿A qué hat hizo Austin su primera comunión? Es una buena pregunta. O podemos hacer la de Pablito Saldarriada en nuestro último episodio. ¿Qué pasa? ¿Cuántas orejas ¿cuántas orejas tiene Austin? ¿Cuántas orejas tiene Austin? Dos. ¿Más ocho? Diez. ¡Diez minutos! Quedan diez minutos. ¡Diez minutos! ¡Apúrense! Las croquetas se fríen en tres minutos. ¿Seguro? Un minuto y medio. Dependiendo del calor del aceite, o sea... Ah, el calor del aceite. De los grados que tenga causa. De los grados. Claro. Mira, eso está bien, ¿no? Mira, espero que te haces. Está agarrando bonito color. Ay, está bonito. Un salbóndigas, pero bueno. Sal, pimienta. Están quedando diez minutos. Tranqui, que eso se ha salto, que el tema acá es el aceite, papá. ¿Ah, hijo? El aceite es el que me preocupa. Necesitamos los platos. Anda tú porque me duele la espalda. ¡Wala, yan, ken, po! Estas son las reglas. Aquí somos personas maduras que cada vez que queremos hacer algo tenemos que regirla así. Siempre me mando yo, mira. A la seca. Ay, bueno. Casi siempre, casi siempre, casi siempre. ¿Y el huevo? ¿Ya está ahí ya? El huevo no se echa acá. Es un pan, por un empanizado que estoy viendo. Ya está empanizado ya. ¿Tiene pan esto? ¿Pueso, huevo no le has echado así? No, no, no. Acá no se le echa huevo. ¿Y a qué le echas huevo? Ese pan empanizado. Pueso, entonces te voy a batir huevos. ¿Para qué? No lo voy a empanizar, solamente lo voy a poner acá de frente. ¿Para qué? ¿Para qué? Está saliendo así, ¿no? ¡Cinco minutos! ¡Cállate, te lo hago! No, es mentira, es mentira. ¿No? No, es mentira. Ya, para ti es que estar atento a la cocción. Haz los cinco y todos los metes al mismo tiempo para que todos tengan una sola cocción. ¿Me entiendes? O sea, de verdad tú me rayas porque no me dejas hacer como yo tengo que hacer. Ya yo lo voy a hacer. Ya lo tú, pues. Ya anda para allá, anda para allá. Sal, sal, sal. Yo lo voy a hacer. Caramba, venga, son la vaina bonita. Mío, ¿te puedo ayudar? Cinco minutos, cinco minutos. Eso es lo que queda. Cinco minutos. Vamos, apúrense. Amor, no se me aplastan. Sí. Dijeron croqueta, pero ¿por qué no son dos bonitas? En ningún momento dijeron que eran bolas. Los que están atrás están haciendo largos. Deditos, ya. Los que están acostados, pelotas. Los que están al otro lado, aplastadas también. Uno. Dos. Vamos a ver cómo quieres que pongan los pimientos. ¿Los puedo? Sí, un adornito nomás. Voy sacando las más doradas y tú las eliges, ¿ya, vida? Ok. Señores, quedan tres minutos. Estas son las que están más doraditas. Ya. Pero estas son las que han estado más tiempo en el aceite, o sea... No, pero el color está bien, amor. Estas tienen menos chance de estar crudas. ¿Cuáles le ponemos? ¿Las redondas o las cuadraditas? Está muy bien. Esta es la solución que no puede parecer para nosotros. Participantes, últimos 60 segundos. ¿Cuántos platos son? Son dos platos, son ocho croquetas. Ahora se me va a hacer lo dejo, ¿ves? A ver, ¿cómo no salían las croquetas? Va la cuenta. Diez. Nueve. Ocho. ¿Estarán cocidas esas croquetas? Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos atrás, señores. Se acabó. Momento de probar esas deliciosas croquetas, queridos participantes. Así que, por favor, agarren cada uno una croquetita, introduzcanla a esa salsa de quesos, pruébenla y cuéntenos qué tal consideran que les ha quedado. Está quemando. Con confianza, bien, bien. Está bueno. Está bueno. ¿Qué? ¿Qué? Oh, una maravilla. Maravillosa. Una cosa de locos. Muy bien, ahora sí llegó la hora de la verdad, ya que hemos demostrado que al menos lo que tienen encima de sus estaciones se puede comer. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones. Buena suerte a todos. Para mí está súper seca la croqueta. Espero que la mordida tenga como algo de untuosidad. Me hubiera gustado que el pan esté hidratado por dentro, el pan está seco por dentro. No sé si lo llevaron hidratado, simplemente se le secó al hacer la croqueta tan delgadita. Y la salsa está sabrosa, pero le falta que sea más corrida para que se adhiera bien. Un poco más de leche, tal vez. Sí, lo siento como casi no es una salsa, casi es como algo que puedo desmoldar. Ahí está el tema, pues. Ahí está la cosita. ¿Cómo hicieron el empanizado? Primero piqué el pollo, después... Solamente el empanizado, cuando ya tenías todo listo, el empanizado. Pasaba por huevo. Pasaba por huevo, por un poquito de harina y el pan rallado. Primero empezaste con el huevo. Sí. Mal el orden. El orden es harina, huevo, pan. Porque si no, no pega. La harina se convierte como unos bracitos que cogen el huevo y el huevo cogerá el pan. Pero el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí afectó. Sí. El empanizado definitivamente no ha quedado bien, chicos. Ha quedado muy delgadito. No está crocantita la croqueta, como se esperaría. La salsa sí me ha gustado. No está feo, pero no es lo que pedimos. Vamos, muchachos. Gracias, chicos. Con que hubieran humectado todo ese pango que le pusieron, lo hubieran podido resolver. Me encanta el empanizado y está jugosa la croqueta. Vamos a usar la salsa. Buen trabajo. ¡Primera vez! ¡Oh, ya cómo sí! Escucha, a mí no me parece jugosa esta, pero... No sé, yo le hubiera subido mucho el sabor tanto a la salsa como al aderezo de esto. Hermanito, este pollito crujiente, sabroso. No juzgues a un libro por su portada. Por favor. Por favor, está pasando. Exactamente, Javi. Pero prueba. No hay que juzgar antes. La fritura está buena. Sí. Y la salsa buena. Me ha gustado. A mí me ha gustado. A mí no me da ganas de repetir. Gracias. No, pero, pero, Javi. Pero prueba la otra, señor. Sigue el helicóptero. Y dejaron una croqueta. La bonanza. ¿Qué, el bebé? Esto me ha encantado. ¿Sí? Me encanta la mordida, me encanta que esté jugoso por dentro. Ay, qué bueno. Me encanta el punto de sal. Me ha gustado la salsa, me gustaría que esté más suelta. Se les ha cuajado demasiado, pero sabe bastante a queso. A mí me ha gustado. Buen trabajo, les he dicho. Me ha parecido súper jugosa la croqueta por dentro. Está muy bueno el sabor. La salsa sola está un pelito elevada en sal, pero combinada está perfecta. Buen trabajo. Combinada. Bien. Muy bien. Mira, a mí se me llevó la sal. A mí. Sí, pues, ¿no? A que come poquito sal. Es que ya aprendí también a que darles un poquito de gusto a ellos, pero esta vez se me pasó un poquitito. Rica la croqueta. Y la salsa se le siente un montón el sabor a queso. ¿Y si es bueno o no muy bueno? Sí, me parece bueno. Es una salsa de queso. Gracias. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y por qué sabe como muy quemado el tostado exterior? Uh, ¿quemado? No sé, no está amargo, pero está demasiado tostado. Falta sal, además. A ver si la salsa lo mejora. La única crítica es que les falta sal. Porque el panko por fuera está crocante y perfecto para mí. Le falta un poquito más de ralleno. Casi no veo el pimiento asado. Hay varios bocados que no me ha tocado pimiento. Pero sal, pum, ahí se ve, pero mira. Nuestro jurado habla con pruebas, señores, con pruebas. La fritura y la salsa me ha encantado. Solamente que el relleno no tiene buena sal. Mejor que falte. Sí. A que sobre. A que sobre, porque cuando nos castigaron una vez que está muy salado. Y a menos, es más, son tus palabras. Gracias, muchachos. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Para mí no hay nada claro, Ricky. Vamos a ver, acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y sabemos cuál es la dupla que ha logrado hacer las mejores croquetas de pollo con salsa de quesos esta noche. Dupla que ganará el beneficio que llega gracias a la bodeguita. Y vendrá de las manos de Susy Díaz, señores. Bravo. Cuánta ahí. Bravo. Queridos jurados, por favor, díganos cuál es la dupla que ha logrado hacer el mejor primer plato de esta noche. Y por ende, tendrá este maravilloso beneficio. Muy bien. La dupla ganadora de este beneficio es... Denise y Marco. Denise y vos, y Marco Zunino. Felicitaciones. Gracias. Ustedes han ganado el beneficio. Oye, segunda vez que ganamos el beneficio. Gracias por insistir con el queso. Gracias, gracias. Bueno, vamos, vamos. Antes de explicárselos, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a unas personas muy especiales, señores. Cuatro personas súper especiales para nuestros participantes. Esas personas están esperando detrás de esa puerta. Y ya están listas para venir a reforzar sus estaciones, señores. Un reto nunca antes realizado en esta cocina, señores. Y les explicaré a continuación de qué se trata este reto. Pero antes, recibamos con un fuerte aplauso, en la cocina del gran chef famosos, a sus refuerzos. Jonathan Carvajal, hermano de Luigi Carvajal. Mi hermano, Tati. Bueno, Jonathan, yo le digo Tati. Entonces hay que decir, Tati. Bueno, muchachos, he venido a poner mi granito de arena. Vamos a hacer las cosas bien. Yo creo que podemos hacer algo chévere. Nicolás Zunino, hermano de Marco Zunino. ¡Bienvenido! Los hermanos Zunino. Ahora me toca con los hermanos Zuninos. ¡Italiani de chinchan! ¡Cinchani de italiani! ¡Cinchani de italiani! Gloria Palau, hermana de Osterín. ¡Qué hija de ti Palau! Le dijeron que los forajidos estaban en esta cocina. ¡Era venido preparada! ¡Pues ha venido con los guantes! ¡Se ha venido preparada! ¡Ya, es que ya se va a caer! ¡Claro, claro! ¡Que venga la otra hermana! ¡Que venga la otra hermana! Que se defiende. A ella no van a tener que defenderla del papá. Bueno, mi hermana, y vino con sus guantes, ¿ya? Así que nada de los forajidos acercarse. Cuidadito ahí. ¡Tiendo sola! Nada más. Full codo, full codo. Nada de guantes, full codo. Y finalmente, Laura Carpena. ¡Mamá de JB! ¡Bien! 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 ¡Me ayuda en la cocina muy bien! ¡Ay, mi hijito! ¡Cómo estás mi bebé! ¡Ay, mi bebito chiquito! ¡Ay, mi bebito chiquito! ¡Ay, mi hijito! ¡Muah, también mi hijito! ¡Mi bebé, caramba! ¡Sí! Yo lo cuido ahorita, yo siempre lo cuido, lo cuido, lo cuido, lo cuido, su pañal y todo. Jonathan Carvajal, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos, ¿qué te dijo Luigi para convencerte de venir aquí a la cocina del Gran Chef Famosos? Ah, me dijo, tienes que venir. Tienes que venir, fue casi una obligación. Nos traje con engaños. ¿Y por qué tan obligado? ¿Tú sabes cocinar? ¿Tienes alguna experiencia? Ahí me defiendo el guito, el guito sabemos. Tenemos a Tati también, ¿qué pasa? Hay que ordenarnos nomás, hay que cobrar nuestros tiempos y lo vamos a hacer. Nicolás Zunino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es cosplay. Ay, no da pena. Como necesitamos refuerzos, pensamos en un héroe. Por eso iba a venir Batman, pero su vestuario, el traje, propiamente dicho, pesa como 30 y pico. Es muy inflamable. Pesaba mucho, no iba a poder cocinar de Batman. Qué pena, estaba increíble tu Batman, increíble. Yo iba a ser la batichica. He trabajado bastantes años en restaurantes como administrador. Ah, bueno, bueno. Entonces siempre uno pasa por la cocina. Buen refuerzo. Pero más que nada viene por la familia. Ya habían ganado el beneficio y ahora han traído un tremendo refuerzo, queridos jurados. Bueno, nunca se sabe en esta cocina. Gloria Palau, ¿cómo te sientes de estar aquí? Has venido con los guantes de box. Sí, de hecho yo he venido bien preparada porque por ahí vi que han estado molestando a mis hermanas. Hay unos forajidos chistosos. ¿Qué pasó con los forajidos? Bienvenida, bienvenida a la cocina. Ahora sí saludan. Ahí vienen los tres hoy. Bienvenida a la cocina. Yo los he estado defendiendo de ellos. Yo tengo una pregunta. Señor Palau, ¿ustedes cuántos son? ¿Cuántas noches de refuerzo tenemos que hacer para que venga toda la familia Palau? Siempre viene un familiar distinto. Es alucinante. Falta que venga Zahid nomás, pero no puede, ¿no? Falta la abuela. Austin, Gloria, Zahid, Lorelai. Trabajaste bien. Seguro. Bueno, Gloria, así como te defiendes en las artes marciales, también te defiendes en la cocina. Tu hermana lo hizo bastante bien, ahora que yo recuerdo, ¿eh? Como buena madre de familia, yo cocino todos los días, así que frutos debe haber. Bien, bien, bien. Esta competencia va a estar reñida esta noche. Bien. También cocino. Laura, ¿cómo te sientes de estar aquí? Bienvenida oficialmente al Rancho Famoso. Muchísimas gracias. Emocionadísima. Siempre veo el programa. Qué honor, qué honor. Vaya, una manzanita, pecado sabío. Confe, confe. Vaya, vaya, vaya. Tú sí sabes cocinar. Cocino. Dile algo a esos chefs, mamá. Dile algo. ¿Cuál es tu especialidad? No te hagas la modesta, Laura. No, tengo cuatro hijos, siempre he cocinado. Dile, dile. Pero bueno, Laura. No pasa nada. Vamos por la salida. Vamos por la salida. Vamos, vamos, vamos. Por favor. ¡Ay, compadre! Señor Trinita. Comencemos de ensaladita de fruto. Para mi nuera, que le gusta la salida. Contrólese, contrólese. Bueno, para... Compadre, escúchame. A mí no hay que ir helicóptercito, que yo he sido grupo escándalo y todo, por si acaso. No te metas con mi suegra. Bueno, señores. Momento de hablar del segundo plato de esta noche. majority de pastillas. Vamos, vamos, vamos.